Aquí lo cierto también es que en estos momentos en la Asamblea Nacional hay un proyecto de reforma a la ley de elecciones en el que extrañamente converge en Alianza País a resucitar sistemas de elección de parlamentarios que la partidocracia usó y gozó. Prohibido olvidar. Recordemos lo que prometió el candidato Rafael Correa. Uno de los cambios que creemos que se tiene que hacer es pasar de diputados provinciales a diputados distritales. ¿Para qué? ¿Cómo usted en este momento compite en Guayas con esa maquinaria electoral y multimillonaria llamada Partido Social Cristiano para diputados del Guayas? Pero si se hace distritos, como en la mayoría de países alrededor del mundo, de 100.000 personas, por ejemplo, quemando suelas en zapatos sí puede vencer a los partidos. Sale una persona elegida y esa persona responde a sus constituyentes y va a rendir cuentas. Y no solo eso, hay otras ventajas. Por ejemplo, todos los territorios estarán adecuadamente representados y no como ahora que los 18 diputados del Guayas, 16, 17 son de Guayaquil. Otra reforma, elegir diputados en la segunda vuelta. La fragmentación de política de este país debe acabar. Si dice que el reloj está hablando de diversidad, eso es mentira. Lo que está proponiendo elección de diputados en primera vuelta, lo que está vendido a la partidocracia y todos quieren su trozo de pastel. Vamos a elegir diputados en la segunda vuelta para consolidar tendencias. Brillante. Brillante. También cometieron la inconsecuencia de hacer las elecciones de asambleístas en primera vuelta, cuando lógico en un régimen presidencial es que sean en la segunda. Y por ello, reformó Correa el Código de la Democracia después de las elecciones del 2009. Pero, a un año de los comicios, se han juntado el hambre de Correa y la necesidad de los huérfanos de la partidocracia, para que la elección de asambleístas sea en primera vuelta y con un sistema concentrador de escaños. La razón del hambre es muy simple, evitar que el candidato presidencial que lo enfrente en segunda vuelta tenga un respaldo activo de los grandes electores regionales. Y la razón de la necesidad es no enfrentarlo a Correa para luego bailarle la danza del vientre con las mayorías móviles o para no hacer campaña en las consultas populares. Esa es la gran componenda de la reforma electoral, cuando lo más democrático y representativo es elegir por distritos binominales un hombre y una mujer, sin ninguna plancha, arropando a candidatos que el pueblo ni siquiera conoce.